¡Qué bueno que lo es! ¡Che, Moni con la dulcecita de colores! ¿Viste? Está buena, ¿eh? Está buenísimo. ¡Hola! Monita, Nieves. ¿Qué está? ¿Vinieron a ver al campeón? Le trajimos el traje al comandante. ¿Dónde está el nene? En el vestuario. No lo vi bien, ¿eh? Algo le está pasando. ¿Cómo que tiene? No sé. Algo que le cayó mal. Ay, seguro que comió el choripán con chimichurri de la calle. Le digo que no la... No es cierto que le digo, Monita, que no coma de la calle, porque le cae mal, ¿viste? ¿Qué pasó? Te agarró un ataque, Moni. ¿Qué te pasa?